El que se pone en el medio o la que se pone en el medio siempre corre muchos riesgos y es una posición de mucho riesgo y no sé si el pronóstico va a ser positivo o negativo, pero yo creo que Nacho Álvarez y yo y mucha gente que nos está apoyando desde atrás, estamos haciendo lo que creemos que es mejor para Podemos porque el proyecto tiene que estar por encima de todos nosotros y de todas nosotras.